El día de hoy, a las primeras horas de la mañana, cuando el transporte empieza a hacer sus viajes con los pasajeros, se está verificando que se cumpla con las normas de bioseguridad COVID-19. A las personas se les está controlando la temperatura, que vayan en su temperatura exacta. Los termómetros se están verificando que estén debidamente utilizados y marcados. Se está verificando que el gel se esté depositando en las manos de las personas, pero también que sea el verdadero, un gel exacto que pueda tener la pureza y los químicos que son recomendados. En el interior se está verificando que estén marcados los sillones donde van sentados y los pasajeros puedan ir debidamente sentados. Posteriormente se está verificando la papelería, la documentación de los documentos del bus para que el conductor pueda identificar con su licencia los documentos del permiso de transporte para la conducción, tarjeta de operaciones, la bitácora para ver los horarios y el destino que lleva, también el seguro de vida y la tarjeta que lo para para que él pueda tener el permiso de la conducción del vehículo. También estamos viendo el proceso del cobro del pasaje y los destinos. Asimismo, estamos colocando una calcomanía que está identificada con un teléfono 1532 para que las personas puedan hacer su llamada. No tiene ningún costo, está a las 24 horas el servicio de este teléfono para que puedan comentar, decirnos. Por supuesto que tienen que tener el número de placa de la denuncia que van a poner del autobús, donde no les dan gel, donde no les toman la temperatura y el pasaje, están haciendo mal uso del cobro. Para que nosotros a primera hora estemos aquí, como lo estamos haciendo hoy, estamos verificando todas las líneas de autobuses, especialmente ahorita tenemos para los que van al sur.